El Parque de Huerta Nueva ha acogido la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Música, bailes, pancartas y globos, todos elementos que han completado una jornada diferente, fuera del aula. Se ha organizado desde el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento y con la participación también de Juventud y Bienestar Social. Hemos organizado una serie de actividades escolares por la mañana, con dos colegios. Están participando Ramón García y Juan XXIII y se han organizado talleres sobre energía eólica. Tenemos distintos temas que a través de actividades se quiere introducir a los chavales en la importancia del reciclaje, de las energías renovables. Son todo temas muy educativos. Los alumnos de cuarto y quinto curso del Colegio Juan XXIII han participado en talleres donde han utilizado sus manos para comprender cómo funcionan las energías renovables y el reciclaje, algo esencial para cuidar nuestro medio ambiente. Aquí nos cogen de la basura esta que hay aquí, nos cogen instrumentos, algunos de seda, otros de papel, otros de cartón, y los elementos correspondientes que hay que echar, por ejemplo en el de azul, hay que echar papel. Pues nos da a lo mejor un papel que es utilizable y lo echamos ahí. La teoría está aprendida. Ahora lo que queda es ponerla en práctica. Separar los elementos que tiramos a la basura cada día es muy importante y cada vez son más familias las que disponen de varios recipientes en casa. Y del reciclaje vamos hacia la energía eólica. En este taller están aprendiendo a fabricar un molino de viento. Los monitores procedentes del curso de medio ambiente organizado por las delegaciones de bienestar social y de juventud aseguran que están muy participativos. Les estamos enseñando a hacer molinillos de viento, por lo de las energías eólicas, la solar, la hidráulica y les ha tocado los molinillos. Además, esta tarde los técnicos de la delegación de medio ambiente informarán al ciudadano sobre las distintas iniciativas puestas en marcha sobre energías renovables. A informar sobre Agenda 21, a informar sobre el punto limpio, también vamos a pasar unas pequeñas encuestas y a entregar unas bolsas de reciclaje. La verdad que Mancomunidad nos ha dado material para poder también organizar todo esto y lo hemos hecho de forma muy austera y creo que es muy educativo. Con esta bolsa de reciclaje los alumnos del Colegio Juan XXIII vuelven a clase contentos y con muchos conceptos aprendidos. Ahora es el turno del Colegio Ramón García, que llegan con toda la ilusión. Y es que actividades de este tipo consiguen fusionar educación y diversión.